Con una inversión de más de 650 millones de pesos, los grupos Are y Posadas colocaron la primera piedra de dos nuevos hoteles en Mazatlán. De esa manera los grupos empresariales que están realizando esa millonaria inversión reafirman su compromiso con el desarrollo turístico del país. Definitivamente nosotros creemos que es momento de que salgamos a esta aventura, creo que el escenario es el idóneo y bueno yo creo que nuestra posición como empresarios es invertir, es correr ese riesgo y pues apostar a la ciudad. Son 600 fuentes de empleo que estamos estimando que se van a concretar con este proyecto y considero que dará pie a nuevas inversiones. Los hoteles, así como una plaza comercial que albergará restaurantes, contribuyen al aumento de los índices de ocupación para consolidar a Mazatlán como uno de los principales destinos turísticos de México. El evento estuvo presidido por el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, inversionistas, hoteleros, el alcalde de Mazatlán y funcionarios estatales. José Carlos Azcárraga Andrade, director general del grupo Posadas, precisó que Mazatlán ha generado confianza en los inversionistas que ven en este puerto un potencial de crecimiento y desarrollo económico. Y dijo que se tiene pensado traer otros proyectos y desarrollos a esta ciudad. Y habíamos hecho todo lo posible por regresar y hasta ahorita se nos está presentando pues ya con estos tres hoteles, con el gama que ya está abierto en el centro histórico y estos dos que estamos empezando a hacer y ojalá sea el principio de muchos hoteles más. Sentimos que Mazatlán es sin duda uno de los destinos turísticos tanto para el mercado nacional como internacional que van a crecer de una manera muy importante. Y nosotros como la compañía líder hotelera tenemos que estar aquí. Los proyectos hoteleros estiman que queden concretados para el próximo año.